Sí, presidente, muy buenas tardes. Hace poco tuvimos la oportunidad de conversar aquí con el pueblo de Caracas que se ha colmado a la Plaza Bolivia, a la Plaza Nuestro Libertador, precisamente siendo consecuentes y coherentes con los principios rectores que ha asignado nuestra lucha desde hace varios años. Nosotros hemos sido consecuentes con lo que significa la defensa de nuestro país, de nuestros principios libertadores, herederos del legado que nos dieron nuestros pares fundadores. Y como lo decíamos aquel día martes en la sesión plenaria, no existe suficiente agua en nuestro territorio para lavarse la mano como Poncio Pilatos. O se está con la patria o se está en contra de la patria, presidente. Hace rato, presidente, le decíamos aquí al pueblo de Caracas que es cierto que tenemos dificultades, que en nuestro país estamos sufriendo situación que tiene que ver con el tema del desabastecimiento y la escasez. Pero no es como un bloqueo comercial como lo plantea el presidente Obama que lo vamos a resolver, por el contrario, se va a agravar. Es cierto, presidente, como se lo dije el día de ayer, que tenemos un problema de inseguridad. Pero no es con los marines en Puerto Cabello, en el puerto de La Guayra con el que vamos a resolver el problema de la inseguridad. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos y la diferencia política que tengamos ya va a llegar al momento para que electoral y constitucionalmente la resolvamos. El día de hoy hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano que así como nosotros nos hemos sumado a este llamado que usted ha hecho, presidente, en términos de lo que significa la defensa de nuestra soberanía, la defensa de nuestra determinación. Ayer cuando nos hicieron nuestra organización política Alianza para el Cambio dábamos el debate y la discusión sobre este tema, recordábamos la crisis de Caldas en 1987. Una crisis que sumió al país en una situación de incertidumbre, de conmoción y que todo el mundo, partidos de gobierno y partidos de oposición actuaron con una sola voz. Y yo creo que este momento histórico reclama que partidos de gobierno y oposición nos demos la mano para hacer frente común frente a la amenaza que hoy representa el gobierno de los Estados Unidos y este decreto infame del presidente Obama. Nosotros hoy vamos a respaldar el acuerdo que por unanimidad ha hecho UNASUR y vamos a sumarlo para recolectar no 10 millones de firmas, presidente, para que podamos recolectar las 30 millones de firmas de todo el pueblo venezolano y actuemos con una sola voz, con un solo compromiso en defensa del legado de nuestros padres fundadores, presidente. Quisiera pasarle al diputado Carlos Vargas